Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Guild Wars 2. Sí, ya sé que nos estamos viendo mucho últimamente con Guild Wars 2. Sí, ya sé que parece que siempre traigo el mismo contenido. Sí, ya sé que tengo mil series pendientes, pero es que ahora mismo es el momento culmen de Guild Wars 2. Ya sabemos que estamos a la espera febrero de 2022 para la nueva expansión, la tercera expansión llamada Ends of Dragons. Y es que la verdad es que últimamente Renet se la está sacando en ese sentido, hablando en plata. Se la está sacando porque está realmente consiguiendo grandes cosas. Y el mayor ejemplo de ello es la última beta, el último evento de beta. Bueno, el primero de ellos, el primero de los cuatro que están confirmados para la expansión de Ends of Dragons. Recordemos que este evento, el primero fue del día 17 de agosto al día 21, si no recuerdo mal. Realmente ha sido poquitos días, poquitos días de lo que me hubiera gustado disfrutar más de este contenido. Pero bueno, en este primer evento de beta solamente hemos probado las tres especializaciones ya confirmadas. El pasado Guild Chat, la de el subyugador correspondiente a la especialización del guardián con doble espada. De la que ya hice un vídeo comentando todas las noticias. Bueno, en realidad he hecho un vídeo comentando la noticia de todas las especializaciones nuevas. Pero bueno, pudimos probar el subyugador, guardián, el augurador para el negro con pistola. Y el virtuoso, por supuesto, que iba a ser el mesmer, el hipnotizador con dag en la mano principal. La verdad es que confesaros que yo, bueno, tenía altas estimas o bueno, tenía altas expectativas con el virtuoso. Pero lamentablemente, como se denota que yo no soy una maga con el hipnotizador. La verdad es que es una especialización, una clase que no me atrae mucho. Se veía muy bonita, muy todo muy bonito artísticamente y gráficamente y tal y estéticamente. Pero a la hora de probarlo, la verdad es que no pude desarrollar todo su potencial porque soy muy mala. Vale, lo siento, soy muy mala con los hipnotizadores. Es lo que hay, chicos, es lo que hay. Y ahora lo veréis en el vídeo porque soy nefasta. Pero bueno, la verdad es que tengo una muy buena impresión con respecto a todas las clases de estas primeras tres especializaciones. Porque ahora aparecerá en pantalla. Tenemos cuatro fechas, cuatro vetas confirmadas, la que ya hemos vivido. Vale, y tres más que corresponden en principio. La primera de las tres especializaciones. La segunda, creemos que a las tres especializaciones siguientes. Y la tercera, a las tres últimas especializaciones. La cuarta, ahí está un poco dudoso. No sabremos si podría ser evento a lo mejor de probar mapas, de probar los nuevos puntos de dominio. Es algo que de momento no sabemos en ese aspecto, ¿vale? Pero bueno, todo se andará, todo se andará. No os preocupéis que, como siempre, en mi canal de Twitch vamos a estar comentando las últimas noticias. Aparte de, por supuesto, los vídeos noticias, ¿vale? Y vamos a estar también comentando toda la información disponible. Y, por supuesto, retransmitiendo los propios guild chat. Donde nos enseñarán también las especializaciones en concreto, ¿vale? Y todo, todo lo que vayan a traer nuevos. Así que recuerda seguirme en Twitch si todavía no lo hacéis, ¿vale? Bien, pues sin más dilación voy a pasar a comentar un poquito con mi voz en off. Con unos vídeos, ¿vale? Con las especializaciones que he estado probando, los diferentes modos de juego. De decir que el subyugador me ha gustado bastante. Es una clase que veo que está más dedicada a PvP. Y yo no soy jugadora de PvP. Antes me voy a presentar un poco, voy a hacer un pequeño resumen. La verdad es que yo soy más jugadora de PvE. Para aquellos que no me conozcáis, me encanta el contenido distanciado. Me encantan las incursiones, me encantan las misiones de ataque, los fractales. Ya sabéis, lo típico del jugador contra el medio, el jugador contra la máquina. ¿Vale? No soy muy diestra y tampoco me gusta excesivamente el modo competitivo. En general, no tiene nada que ver con Gears 2, sino en general. No me atrae mucho excesivamente mundo contra mundo. Tampoco me gusta mucho PvP. Pero he de decir que el subyugador me ha sorprendido bastante. Y para bien. Y quizá va a ser mi próxima clase con la que voy a redescubrir un poco el PvP y el modo competitivo de este juego. Porque me atrae bastante. No tenía altas expectativas, pero la verdad es que me ha sorprendido mucho. Y sin duda, el augurador me ha encantado. O sea, va a sufrir un nerfeo de la leche, pero me ha encantado. Y el virtuoso, bueno. Así que ya que mi top 3 en principio de estas 3 elecciones eran las que quería probar antes de saber toda la información. Y va a ser en principio hipnotizador con el virtuoso. El guardián y por último el negro. Pues ahora han cambiado radicalmente. Están en primer lugar, sin duda, el negro, el augurador. Después el subyugador. Y por último el virtuoso. O sea, literalmente es que hemos dado la vuelta a todo. Pero bueno. Sin vacilación, os voy a dejar un poquito con trozos de vídeos en los que he estado probando diferentes modos de juego. He estado probando raids, he estado probando PvP, ¿vale? He estado probando mundo abierto, que he muerto como una bellaca. Pero bueno. Y os comentaré un poquito mis impresiones con respecto a cada clase, ¿vale? Allá vamos. Bien, pues comencemos hablando de la nueva especialización del nigromante, el augurador con pistola en la mano principal. Ahora mismo estaréis viendo una grabación de Perezón, el primer jefe de ala 2 de incursiones, en las que voy con una build de necro DPS, ¿vale? O sea, sé que ahí sacaron Mela, por ejemplo, sacó una build que llevaba cetro y tal y que era mucho más compleja y que te hacía mejores daños, ¿vale? Pero realmente, como podéis observar, esta rotación es básicamente darle al 1 y al 2. Tanto de pistola como del sudar y en fin. Es una rotación que, como veis, es absurdamente sencilla y acabas con top DPS. A ver, hay que tener en cuenta que es un grupo de guiris random, ¿vale? Que no pedían tampoco gran experiencia y que, bueno, mi DPS no está un poco excesivamente alto, ¿vale? En ese aspecto, pero bueno, vamos a pasar a hablar de mi opinión. Lo probé con el equipamiento full víbora en ese aspecto, pero claro, dentro de lo que me permitía la caja de equipamiento al obtener esta beta, al probar esta beta, con unas runas que, bueno, no teníamos que adaptar, ¿vale? Yo no tengo la armaría legendaria ligera y, bueno, pues no teníamos que adaptar básicamente a lo que teníamos, ¿no? Tampoco era lo más óptimo, entonces, bueno, el daño al fin y al cabo, pues un poquito reducido, pero ya veis. Me ha gustado bastante. Lo probé en diversos jefes de los que voy a ir poniendo diferentes fragmentos, ¿vale? Como por ejemplo en Xera, lo probé en el A4, que la verdad tengo que contaros una anécdota bastante chistosa al respecto. Pero bueno, en general me lleva una buena impresión, se puede ver fácilmente como con una rotación muy muy sencilla obtienes bastante buen daño. De por sí tiene la utilidad del necro con la epidemia, tiene por supuesto la de aplicarte a ti mismo la rapidez, el quickness con los tónicos, ¿vale? De por sí es bastante útil, ¿no? Seguimos teniendo utilidades como, por ejemplo, la ferramenta espectral para bulear en este jefe, es muy importante. Pero bueno, yo vengo aquí un poco a lo egoísta, ¿no? Al hacer todo lo que pueda sin el mayor esfuerzo. Me ha gustado mucho, mucho la experiencia como DPS porque ya os digo que obtienes un daño muy alto, relativamente alto. Aunque claro, luego hay DPS mejores, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, el firebrand y gente más o menos competente, ¿no? Que hace rotaciones más striker y que consigue daños mejores. Pero bueno, como veis, bien, bien, un buen DPS. Y la sencillez, o sea, la sencillez ha sido asombrosa. Es más que obvio que seguramente lo acaben nerfeando, o sea, es que está clarísimo. Pero bueno, esto es como todo, ¿no? Al principio te enseñan clases muy muy rotas para intentar, pues eso, ¿no? Llamar o que sea un reclamo de cara a la expansión, ¿no? Para que los jugadores vengan. Es una clase que creo que en general es bastante esperada por todos, ¿vale? Porque bueno, hay muchos jugadores que son súper fanáticos del negro. Y la verdad es que con esta han acertado, sin duda. Me está gustando, me está gustando otra variante Condi. Porque se ve que obviamente es daño Condi. Pero también tiene una variante Support Full Quickness de la que también me ha sorprendido muchísimo. Y la que pondré en una serie de vídeos porque mantengo una buen duration, una duración de bendición de la rapidez muy alta para ser una build un poquito de los chinos. ¿Vale? Para ser una build un poco, pues eso, dentro de lo que te permite lo exótico. ¿Vale? Realmente voy Full Víbora, ¿vale? En esta ocasión con el Condi, ¿vale? Con el Condi DPS voy Full Víbora. Y como veis, incluso soy top DPS hasta que empiezo a comer las setas que hay la cosa ya. Bueno, creo recordar que se guipea, si no recuerdo mal este try. Pero bueno, voy lo que os digo. Dentro de lo que me permite voy Full Víbora con unas runas un poquito mediocres. El espaldar me parece que tiene vitalidad. En fin. Pero es que incluso la build del Condi Support, que además me ayudó Bortu y me la estuvo explicando y tal, es impresionante. Os pondré ahora un pedazo de vídeo, ¿vale? Para que veáis cómo mantengo en diferentes jefes, en diferentes mecánicas, no un DPS abismal como podría mantener un Condi Firebrand en ese aspecto, ¿vale? Y que seguramente no se lleve en muchos jefes, en este caso. Porque al fin y al cabo el Firebrand en Condi aporta mucho más daño y aporta muchas más utilidades como podría ser, por ejemplo, la ejida. Aparte de mantenerte una Bunduration muy muy buena, ¿no? De la rapidez. Pero bueno, yo os lo pongo porque la verdad es que es bastante, bastante interesante. Fui durante todo un full run de alas 7, ¿vale? La última de las alas de incursión, la llave de Harte Shin, como necro, bueno, de augurador full quickness, ¿vale? Como support, ya sabéis, ya os he comentado antes. Una rotación, bueno, la misma rotación realmente. Es que el DPS, solo que tenéis que pasar más tiempo en el sudario. Porque cuando estás en sudario, según los traes del nuevo negro, básicamente das el quickness a tu parte y lo puedes compartir, ¿vale? La élite es muy útil, la élite es muy muy útil porque funciona algo así como un Detone Plasma. Eso que utilizaban los ladrones y que nerfearon, ¿vale? Que podías robar a los enemigos y dabas todas las bendiciones a 10, ¿vale? Aquí funciona igual, pero realmente es la élite y ya sabemos que las élites tienen un tiempo de, digamos, un CD, un cooldown bastante alto. Pero bueno, también llevas el try de reducción de cooldown de los elixires, de tiempo de espera para volver a utilizar esta herramienta. Y es muy útil porque, ya os digo, en jefes que necesitáis estabilidad, cegidas, como podría ser, por ejemplo, caín de la 4 o en algún momento ahí un poco de que necesites un rescate, es muy útil, es muy útil. Y por supuesto, ni qué decir que el propio elixir que da la bendición de la rapidez, que al fin y al cabo es lo que nos interesa y que podemos compartirlo. Como veis, cuesta un poco al principio, ¿vale? Adina es un jefe que te tienes que mover mucho, tienes que estar todo el rato que sí coges pilones y tal, pero se puede apreciar que el witness más o menos se mantiene bien a pesar de tener esa build del chino. Ya os digo que la build es un poco nefasta. Pero bueno, fue todo un ala, el ala 7 que iba de esta clase y me sorprendió para bien, ¿vale? Ahora os enseñaré Sabir y por supuesto Kadin y veréis como al final acabo teniendo un muy buen porcentaje de rapidez para mi party. La verdad es que es agradable porque bueno, no tienes un daño excesivo, insisto, como podrías tener con el Condi Firebrand, con el Quickbrand Support, ¿vale? Que hace daño porque mantienes, puedes llegar a mantener mucho más daño que con esta clase, pero bueno, insisto, la build de los chinos. Y aparte tienes muchas más utilidades como puede ser la égida, como puede ser la estabilidad, como puede ser los bloqueos, que eso lo tienes cada vez que respiras, cada vez que utilizas los mantras. Sin embargo, aquí tendrías que tener la élite, ¿vale? Que por mucho cooldown que tuvieras con respecto al trade, con respecto a la alacridad que tengas y tal, nunca va a ser suficiente, va a ser mucho más útil el Firebrand. Pero bueno, es una alternativa bastante interesante y ha sido muy muy divertida de probar, me ha gustado mucho, ¿vale? Os voy a enseñar el resto de porcentajes en los otros jefes de ala 7. La verdad es que me estoy explayando bastante más con el negro porque ha sido la clase que más he utilizado, porque he de decir que, bueno, ya sabéis que como ha implicado el principio del vídeo, el virtuoso y mi pequeño problema con los hipnotizadores, pues siempre me he estado un poco más reacia, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos un poco del hipnotizador, pero me ha gustado mucho, ¿vale? O sea, de verdad, me ha gustado mucho el augurador, tengo altas expectativas en esta clase, pero bueno, hasta que venga Renanet con las rebajas y meta el patch de balanceo y haga catapum. Así que, pero bueno, ya veremos, ya os digo. Adina, a diferencia de Adina, Sabir es mucho más sencillo porque es un jefe que sí que se lleva más las condiciones. Adina es más propio de Olos, de Dragon Hunters, de clases Berserkers en ese sentido, más que de clases Condi, ¿vale? Y aparte, pues está obviamente el movimiento porque el quickness lo das en un área muy pequeña cuando estás en el sudario. Es muy muy pequeño, entonces claro, si estás constantemente moviéndote para dejar los pilones y tal, te va a costar mucho dar o mantener un quickness adecuado a todo tu grupo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, es mejor, sin duda, Sabir, ¿vale? Porque sí que es cierto que estás mucho más estaqueadito, estáis todos más juntitos y tal, y es mucho más útil porque puedes llegar a hacer bastante más daño que Nadina, ¿vale? Pero ya os digo, os voy a enseñar realmente, sobre todo al final del combate, cómo mantengo una duración de la rapidez bastante alta para ser, insisto, la build de los chinos, ¿vale? Me pregunto si hubiera tenido un equipo full legendario, full full legendario, armas, armadura y accesorios full legendario, cómo habría sido esta duración de bendición, cómo habría sido esta duración de la rapidez y a ver qué daño habría hecho. Me hubiera gustado verlo, la verdad. Cabe destacar que este crono que aparece que tiene solo un cuarenta y tantos por ciento de duración de rapidez es porque es el tanque, ¿vale? Y como veis está más alejado del grupo, pero todos los que están cercanos a mí suelen tener entre un noventa y un cien por cien de rapidez. Es bastante, bastante interesante, es muy, muy interesante. Pero bueno, ya os digo, el área es muy pequeña y hay que saber posicionarse muy bien para que le puedan dar a todos la misma cantidad de buffos, la misma rapidez, ¿vale? Y por supuesto, estar bien estaqueados todos y, bueno, que yo obviamente pues no falle ni el tónico ni el F1, pero ya os digo que es bastante complicado fallar eso, la verdad. Pero bueno, ha sido una experiencia bastante guay en ese sentido, me ha gustado mucho y os voy a enseñar el final del combate y por supuesto también Kadeen, porque en Kadeen sí que se nota mucho más porque todos en principio, salvo los kiters, que los que están en pilones, que esos ya de por sí con la tecla activada, la teclación especial, ya tienen ellos full bendiciones, pero todos estamos súper bien estequeditos y todos estamos bien colocaditos. Si todo va bien, en principio deberíamos tener una muy, muy buena burn duration de rapidez. Y ya os digo, es muy sencilla esta build, es muy sencilla la rotación, como habéis visto, que es súper sencilla. Y mantener el quickness es literalmente darle al F1 y al tónico y poco más, o sea, cuatro chorradas y media, de verdad. Es que está muy rota esta clase, está muy rota. Mi experiencia ha sido muy buena, muy, muy buena. Cabe destacar también que al principio siempre cuesta un poquito llegar al máximo del uptime de quickness, porque claro, se ve perfectamente como el comienzo de la batalla empieza subiendo poquito a poquito, poquito a poquito, y eso depende de cuánto tiempo permanezca en el F1, ¿vale? Yo os digo, por traits. Son por los traits de la propia clase, de la propia especialización, que cuanto más tiempo estás en su dario, pues obviamente das más quickness y por supuesto la compartes con tus miembros de la party. Pero ya os digo, al principio cuesta un poquito arrancar y eso a lo mejor se nota sobre todo en el boost inicial en muchos jefes, como podría ser Perezón o KC tal vez, ¿no? Ese boost inicial que tienes en ese momento, que es cuando tienen que entrar las bendiciones bien y tienes que hacer un muy buen daño, ¿vale? Incluso en los faseos de KC cuando llegas al 66% y cosas así. Quizás se nota un poco más ese problema, ya que a lo mejor los Firebrand Condies o los Healbrands pueden llegar a dar sin ningún problema rapidez de forma inmediata, de forma súper sencilla, y por supuesto la pueden mantener durante todo el combate, ¿vale? Pero aquí ya sé que cuesta un poquito, pero bueno, una vez que llegas la mantienes y todo perfecto. Pero ya os digo, cuesta un poquito. No estoy segura si a lo mejor es por mi build de chinos o por qué exactamente. Pero bueno, dicho esto, vamos a pasar a hablar del virtuoso. Oh, wait, oh, wait, oh, wait, oh, wait. Esperad, que se me ha olvidado contaros la anécdota que he tenido con el augurador, ¿vale? Esto fue una anécdota bastante interesante porque entro en un ala 4 porque quería probar en este tipo de jefe como Kain, un jefe que está constante en movimiento, quería probar es la build de DPS, ¿vale? Cuando de repente el comandante me dice que, oh, no, 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 que me quitará ahora mismo esa especialización porque no había visto nunca una clase que, o sea, una persona que llevara esta especialización que hiciera más de 10K de DPS. Le dije yo, bueno, confía en mí y en el caso de que falle, por favor, échame sin ningún tipo de problema, ¿vale? En un primer momento estaba activado el CM, ¿vale? Y aún así quedé top DPS siendo de las pocas que sobrevivieron, pero bueno, luego ya se acabó vipeando y nada, continuamos y empezamos de nuevo con la batalla normal y corriente. ¿Sabéis qué pasó? Efectivamente, quedé top DPS. Le dije al comandante, ¿ves? Has hecho bien en confiar en mí. ¿Y sabéis qué pasó? Que me echó, me echó del escuadrón. Y yo me quedé flipando, digo, me cago en la leche, ¿cómo es posible? En fin, la gente. A ver, yo entiendo que el pobre estuviera un poco traumatizado al ver gran cantidad de gente random con ese tipo de build y que realmente pues fuera todo un desastre, pero no sé, me dolió en la patatita. Ahora sí, pasemos al virtuoso, gente. Bueno, mi primera experiencia con el virtuoso fue que el pobre Vortus invirtió bastante tiempo explicándome cómo utilizarlo. Me comentó que realmente era una rotación bastante sencilla, pero que se parecía mucho a la del crono power que existe actualmente. Y claro, dentro de mi experiencia, la verdad, es inexistente con el crono power y con cualquier clase hipnotizadora, la verdad, es con cualquier especialización. Me pasé bastante tiempo en el golem y la verdad es que acabé inventándome la rotación y me sorprendió bastante porque llegué a hacer bastante daño, más de lo que jamás me hubiera esperado. O sea que realmente en ese sentido, bueno, es visualmente muy bonito. Es muy, muy bonito. Como podéis comprobar, las habilidades son muy bonitas. Y se ve que, obviamente, para la gente que es diestra llevando un crono, vas a hacer auténticas barbaridades. Puedes hacer auténticos estragos como DPS porque a los hechos me remito. Os voy a poner unas imágenes del conjurado amalgamado, el primer jefe de alas 6. Que la verdad, sinceramente, disculpadme aquellos que veáis este vídeo y seáis main mesmer, main ironodizador, main crono, main lo que sea de esta especialización, de esta clase, ¿vale? Porque literalmente, lo siento, disculpadme, me inventé la rotación, chicos. Y aún así, llegué en un momento del boost inicial a la que da primera, segunda y bastante bien. Pero luego ya mi DPS cae yo en picado hacia abajo, siendo la última en el DPS. Pero bueno, la experiencia bastante entretenida, eso sí. En cuanto a raíz y tal, pues obviamente, chicos, consejo personal, prepararos las rotaciones, ¿vale? Por favor, preparados las especializaciones y las rotaciones, no seáis como yo. Es decir también que iba full exóticos porque, vuelvo a repetir, la única armería legendaria que tengo es la DPS. Media, ¿vale? No tengo ni ligera ni pesada. No porque me falten conocimientos de legendario, los tengo más que de sobra, pero es que me da mucha pereza. Lo siento, es lo que hay. Y bueno, pues dentro de lo que me permitía, llevaba una espada legendaria, llevaba ciertos cincres legendarios, como veis ahí, Visión y Aurora, ¿vale? Pero realmente no tenía muchas más opciones. O sea, el Berserker con runas de eruditos, eso sí. Y los sellos, pues bueno, eran fuerza y aire porque no había impacto en ese momento dentro de las posibilidades para elegir. Pero bueno, en general, salvo el mundo contra mundo que he muerto estrepitosamente, porque me fui a hacer bounty legendario, yo también, que soy muy inteligente, con una clase que va a melee. ¿Qué le vamos a hacer? Pues morí como una auténtica bellaca. Pero bueno, en incursiones, obviamente, igual conjurado amalgamado no fue la mejor opción para probarlo. Podría haberlo probado en ala 1, por ejemplo, con un VG, con un guardián de valle, con un Gorseval. Ahí sí que probablemente hubiera sido una opción más acertada, porque conjurado amalgamado tiene muchos faseos. Y aparte, bueno, también podría haber entrenado un poquito más la rotación y probablemente hubiera acabado con mejor sabor de boca utilizando a esta clase. Pero bueno, todo se verá con la salida de la expansión o quizás con la última beta, que nos den la opción de probar todas las especializaciones y quizás ahí termino de cogerle mi amor al virtuoso. Esta clase, la verdad, es que no me enrollo mucho más, porque no he podido observarla mucho más de fondo, porque la verdad es que me deprimí bastante. Pero bueno, me interesaría y me encantaría saber vuestra opinión con respecto a estas clases, porque me encanta, como siempre, leeros. Así que, bueno, pasemos al subyugador, el guardián. Bueno, antes de empezar, voy a pedir perdón por lo que vais a ver, ¿vale? De momento quiero pedir perdón por la mierda de partida que vais a ver, porque tendréis que comprender que yo no soy jugadora de PvP, ¿vale? Así que veréis seguramente barbaridades y soy una noob, chicos, lo siento, es lo que hay, ¿vale? Pero bueno, os voy a comentar mi opinión con respecto al subyugador, ¿vale? Tengo que deciros que el guardián, la especialización del guardián era la una a la que tenía muchas, muchas ganas. Porque diría que el guardián sería la segunda o tercera clase probablemente que más haya utilizado, por supuesto la primera siendo el ranger. Y tal vez a la segunda la elementalista siendo mi main, el primer personaje que no me cree. Creo que probablemente el guardián es la segunda que más he utilizado en todo Guild Wars, ¿vale? En toda mi historia que llevo en Guild Wars 2, tanto para incursiones, como para fractales, como para mundo abierto, ¿vale? Y tenía muchas ganas de ver esta nueva especialización. He de confesar que solo la he probado en PvP, porque la veo mucho más enfocada para PvP. Sin embargo, estos últimos días he estado viendo que han ido sacando diferentes builds, diferentes rotaciones para PvE. Y me ha sorprendido para bien el daño, ¿vale? No las he visto, no he visto mucho en detalle qué armas llevan ni nada por el estilo, ¿vale? Pero me ha sorprendido para bien. He de deciros que, bueno, al fin y al cabo, dentro de mi poquita experiencia, de mi novatilla que soy y demás, acabé bastante con buen sabor de boca. Porque a este ranger que veis que acabamos bailando y que somos todos super majos y tal, me dicen uno contra uno, ¿vale? Y lo acabé derrotando. ¡Jo! Merito para mí, chicos. Darme ese cuestillo. Pero bueno, he de decir que me encanta su movilidad. Me encanta su movilidad. La build que llevo, la copia del torneo que estuvieron haciendo Bronchi y Vortus, ¿vale? Esta partida juego con Vortus. Él como, necro y yo como el subyogador, el guardián, ¿vale? Me encanta su movilidad. Los Fs me tienen loca. O sea, lo digo de verdad, el guardián de por sí era bastante escaso en movilidad y ahora ha agrado mucho. Sí que es cierto que tenía las intervenciones, tenía el F2, el mandoble, el teleport de espada y tal. Pero esto es que tiene todo eso, sin contar el F2 de Dragon Hunter, tiene todo eso. Y aparte, prácticamente todos sus Fs es que son saltos, son movilidad. Es una clase que me encanta muchísimo. Creo que va a suponer seguramente mi nuevo main para PvP, para iniciarme en este modo. Y me va a gustar, me va a gustar la experiencia, me está gustando. Bueno, me gustó en su momento, lo probé poquito porque lamentablemente estuve ocupada esos días para probar la beta. Pero me gustó mucho, ¿eh? Os lo digo de corazón, me gustó bastante la experiencia, mucho, 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 mucho. Y os recomiendo encarecidamente que lo probéis porque si aún no os gusta este modo de juego, creo que va a ser un muy buen aliciente para que empecéis a probarlo. Y creo que os va a gustar. Creo que vais a... Si os pensáis más o menos como yo, creo que os gusta así más o menos lo que... Más o menos el mismo estilo que yo y tal. Lo vais a probar y creo que os va a saber bastante bien esta especialización. Como veis es una movilidad impresionante, impresionante. Tanto para entrar como para salir. O sea, tanto para entrar en batalla como para huir de ella. Es muy, muy, muy buena. A diferencia del virtuoso que normalmente el crono, bueno, el mesmer de por sí, tiene muchos saltos, tiene muchos terapos y tal. El virtuoso yo lo veo mucho más estático. Los jefes tienen que castearse. Ahora los nuevos jefes hay que castearse. No sé, veo que es mucho más lento. Pues esa, digamos, esa reducción de movilidad ahora la ha ganado el guardián. Y oye, la mejor ha sido indudablemente mil veces mejor. Esta especialización va a atraer mucho, 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 mucho. Sobre todo creo que para lo mejor los roamers de mundo contra mundo, no sé, los que tenéis experiencia entre vosotros en mundo contra mundo, igual pensáis diferente que yo, igual pensáis igual que yo. Ya sabéis que os leo los comentarios. Pero esta especialización me ha gustado muchísimo. Bueno, spoiler, perdimos las partidas que jugamos, es lo que hay. Son flex de 5 contra 5. Y bueno, íbamos novatillos probando nuevas especializaciones. Era lógico, normal, la verdad. Pero bueno, en general me ha gustado bastante. Si tuviera que poner una nota en las especializaciones, yo diría que el necro, el necro, el augurador, le pondría un 8. No le doy más porque me parece demasiado roto. Y creo que la dificultad es para mí un factor que me gusta. Entonces si fuera un poquito más complicada de llevar, probablemente le daría una nota mucho más alta, un 9 y quizás un 10. Pero seguramente, en mi opinión, vaya a casualizar bastante los modos de juego. ¿Vale? Al hipnotizador, al virtuoso, le voy a dar un 7. ¿Vale? Porque bueno, es muy bonita. Creo que en buenas manos puede hacer auténticos estragos. Pero en mis manos fue un auténtico desastre. Y al subyugador le voy a dar también un 8. Porque me ha gustado mucho. Tengo muchísimo interés. Tengo muchísimas ganas por ver cómo se acaba desarrollando esta especialización. Y por supuesto, crecer junto con esta especialización en este modo de juego. Que la verdad siempre me ha llamado la atención. Pero nunca me he terminado de arriesgar, digamos, o me he terminado de aventurar a probarlo. Creo que esta va a ser mi especialización. Y creo sinceramente que vamos a hacer cosas bonitas el subyugador y yo. Además me gusta el nombre, ¿sabéis? Y el lore detrás me parece maravilloso. Pero bueno, una pequeña visualización, una pequeña review de esta beta. De esta primera beta, de las tres primeras especializaciones. Y por supuesto, a la espera de las tres siguientes más. Que recordemos que, como os he puesto por ahí, coincidirán para el 21 del 21 al 25 de septiembre. Cuatro días. Bueno, no está nada mal. Los justitos, ¿sabéis? Para probarlos. Para que nos deje ese buen sabor de boca. Y por supuesto que acabemos con muchas más ganas. Y que empecemos en su dragón con ganitas. Con ganitas, sí. Bien, antes de finalizar el vídeo. Ya sabéis que todos, 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 todos los vídeos. Me gusta hacer una pequeña despedida. Y comentaros las últimas noticias y las últimas cosillas. Para aquellos que no lo sepáis. Estoy actualmente intentando solicitar el partner de Twitch. ¿Vale? Bueno, quería agradeceros a todos todo, todo, todo el apoyo. Que además hemos llegado a los 5.000 seguidores en YouTube. Estamos ahí, ahí, poquito a poquito subiendo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y por supuesto, muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo en Twitch. Porque todas las tardes cada vez que abrimos el streaming somos bastantes personitas. Y poquito a poquito estamos consiguiendo entre todos, por supuesto, gracias a vosotros. Ese objetivo de llegar al partner de Twitch. Que nunca me había planteado y que veo cada vez más cerca. Y que me hace cada vez más ilusión y más ganas. Recordaros también eso. Dejarme el follow que me ayudaría muchísimo. Tanto en YouTube como en Twitch. Muchísimas, muchísimas gracias por ello. Y nada, que nos espera. Espero veros en los próximos vídeos. Recordemos que mañana día 24, martes 24. Comienza la nueva tanda de logros de temporada de dragones. Bueno, en principio hoy día 24 porque lo estaréis viendo ya el martes. Y que también traeremos un vídeo comentando toda la información con respecto a esta nueva tanda de temporada de dragones. Y todo el evento de la semana y demás. Así que esperad el vídeo y por supuesto los próximos vídeos de Lore. Muchas gracias por ver este vídeo, pasar este ratito conmigo. Y estoy deseando saber vuestra opinión. Vuestra opinión en los comentarios o en los próximos directos en Twitch. Todo en cualquier parte donde me la queráis dejar. Siempre es del respeto, por supuesto. Eso que nunca falte. Y muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.